A una semana del duelo de Copa Davis entre Austria y Chile, que va a entregar un cupo al grupo mundial de la Copa Davis, el equipo austriaco sufrió una dura baja. El número uno de dicho país, Dominic Thiem, finalista de Roland Garros, se retiró de esta serie que va a enfrentar la próxima semana a ambos países en Salzburgo por problemas de salud y no va a estar ante Chile, por lo cual Denis Novak, el 141 del mundo, va a ser el encargado de llevar las riendas del equipo que adiestra el ex tenista Stefan Kubek. Yuri Rodionov, 207 del mundo, estaría reemplazando a Dominic Thiem y sería el segundo singlista para enfrentar a Chile en el arcilla bajo techo de Salzburgo. Sin duda una buena noticia para el equipo chileno porque sin Thiem la serie se abre bastante y en los números al menos el equipo de Masú llega a ser favorito a esta serie. Tiene dos top 100, Nicolás Yarri que está a 45 y Christian Garín que está a 89, versus los rankings de Denis Novak, 141 y el juvenil Rodionov, 207 que nunca ha jugado Copa Davis. Se abre la serie, Chile por números es favorito pero a no confiarse. Es una serie de visita donde Denis Novak crece cuando juega por Austria y Rodionov, si bien es debutante, le ganó a Adrián Manarino, 42 del mundo en el Challenger de Rennes. Así que es un nombre a considerar y hay que ver qué pasa con Jürgen Melzer, el doblista austriaco, muy experimentado, ex número 8 del mundo que el año pasado se retiró del tenis en individuales, ahora solo juega dobles, podría ser quizás una sorpresa de Kueck pero eso ya lo veremos la próxima semana en Salzburgo. Chile por su parte llega con Nicolás Yarri, Christian Garín con bastante descanso, con un paso poco afortunado por Australia pero con la garantía de que cuando juegan por Chile ambos crecen y también juegan en una cancha que les va a acomodar como es la arcilla bajo techo del estadio de Salzburgo. Así que la serie se abre, Chile favorito a no confiarse paso a paso, sigue siendo una serie complicada y va a ser muy importante el dobles, donde Oliver Marat, el 4 del mundo junto a Jürgen Melzer o bien a Philippe Oswald van a ser un duro escollo para la dupla que sin duda va a comandar el Nico Yarri con Polimnik o bien con Julio Peralta. Se abrió este partido, Chile llega con la esperanza a tope, veremos qué pasa la próxima semana en Austria y ahí está cooperativa para contar in situ desde este fin de semana lo que ocurra en Europa para ver si Chile clasifica o no al grupo mundial de esta nueva Copa Davis que se va a jugar en noviembre en Madrid.